Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero pedir en primer lugar un aplauso caluroso para vosotros y vosotras. A veces parece que nosotros lo tenemos difícil en el Congreso de los Diputados o que los compañeros y compañeras lo han tenido difícil en el Parlamento o en el Ayuntamiento, pero los verdaderos diputados y diputadas que trabajan en los parlamentos difíciles sois vosotros y vosotras. En las discusiones en el trabajo, en el centro de estudio, en la cola del paro, vosotros y vosotras sois los que estáis haciendo el verdadero trabajo parlamentario que nos empuja a nosotros. Yo tengo la sensación de que hay mucha gente cansada de tonos grandilocuentes, de que hay mucha gente cansada de gritos, de que hay mucha gente cansada de grandes palabras. Y creo que toca en esta campaña y en este momento un tono diferente, un tono de reflexión para hacer algo que en estos momentos es absolutamente revolucionario, que es decir la verdad, decir la verdad. Y afrontar una realidad que seguramente no se puede afrontar con grandes palabras, que no se puede afrontar a golpe de bandera y que no se puede afrontar a gritos. Y es decir que en Cataluña hay heridas y que en España hay heridas. Que hay heridas entre ciudadanos catalanes y que hay heridas entre una parte muy importante de la ciudadanía española y la ciudadanía catalana. Y eso hay que afrontarlo así. No es bonito, no es grandilocuente. Implica hacer un diagnóstico de la realidad. Como cuando a un enfermo me enferma, hay que decirle que tiene una herida. Y con las heridas se pueden hacer dos cosas. Hay algunos que están encantados de echar vinagre sobre las heridas sin calcular, sin tener la responsabilidad para ver hacia dónde nos puede llevar seguir echando vinagre en la herida, porque han calculado que electoralmente les viene de perlas seguir echando vinagre sobre las heridas. Porque les viene muy bien electoralmente. Y a veces hay que tener la responsabilidad suficiente para decir algo que no es grandilocuente, que no es una gran palabra y decir que las heridas se cuidan con cariño y que las heridas hay que coserlas y que las heridas hay que afrontarlas con responsabilidad, sabiendo que necesitan tiempo y sabiendo que las heridas a veces tardan en cicatrizar. Hay algunas palabras que se utilizan mucho últimamente. Palabras como patria, palabras como soberanía, palabras como Cataluña, palabras como España. A mí esas cuatro palabras me gustan mucho, pero no me gusta que me las griten. No me gusta que esas palabras se queden vacías de contenido. ¿Qué es lo que significa la palabra patria o la palabra soberanía? Y habrá para algunos que digan mi patria es Cataluña, otros que digan mi patria es España y otros que digan mi patria son las dos cosas. Lo que pasa es que si nos quedamos ahí no estamos diciendo nada. Creo que para entender el significado de la palabra patria, de la palabra soberanía, de la palabra España, de la palabra Cataluña, hay que declinar un poco. Y preguntarse qué es la patria. A lo mejor la patria tiene que ver con tener escuelas públicas y con poder llevar a tus hijos y a tus hijas a una escuela donde le vayan a atender los mejores maestros. A lo mejor la patria es que haya inspectores de Hacienda que investigan a los criminales que para no pagar impuestos en su patria tienen cuentas en Suiza o tienen empresas en paraísos fiscales. A lo mejor la palabra soberanía significa tener condiciones de trabajo dignas y de calidad. A lo mejor la palabra soberanía implica que los trabajadores y las trabajadoras de tu tierra no tienen que competir por abajo para competir por abajo mientras algunos están llenando los bolsillos. Que hacen falta derechos laborales. A lo mejor la palabra patria y la palabra soberanía son incompatibles con que haya pensionistas que tienen que malvivir con 400 euros al mes o que haya familias con todos los miembros en paro que no reciben ninguna prestación. A lo mejor la palabra soberanía y patria significan eso. A lo mejor si la palabra Cataluña o la palabra España no se gritara tan fuerte y se declinara para construir los derechos de la gente que dan sentido a la patria y la soberanía independientemente de los colores con los que se emociona cada uno se podrían construir sociedades dignas que pudieran presumir de que en su país efectivamente hay una sanidad para todos, hay la mejor escuela para todos, hay pensiones dignas, hay sueldos dignos y que en su país no hay ninguna anciana que tiene que morir por no poder pagar la luz. A lo mejor defender la palabra patria y defender la palabra soberanía implica poner límites a esas minorías de millonarios que están comodísimos y muertos de risa mientras algunos discuten solamente por palabras y no por los contenidos de esas palabras. Hay momentos en los que decir la verdad es revolucionario y creo que hay que hablar sin gritar, sin enfadarse, de un doble fracaso. La derecha española ha fracasado y no es algo de lo que tengamos que alegrarnos porque es una desgracia. La derecha española ha sido incapaz de construir una idea de España que sea atractiva para la mayor parte de los catalanes, para muchos vascos y para muchos ciudadanos de otras tierras. Fueron incapaces, gobernando, de utilizar técnicas de Estado para construir una idea de país que no excluyera y que fuera atractiva para todos y todas. Lo que hizo el Partido Popular, empujando al Tribunal Constitucional hacer esa sentencia irresponsable con respecto al estatut fue demostrar que no tienen un proyecto de país en el que quepa todo el mundo. No lo tienen. Y pueden gritar y pueden todos cerrar filas con respecto al rey, pero pensar que un país se puede construir detrás de un monarca, detrás de una figura que no ha sido votada con nadie, que eso es lo que tienen que aceptar los ciudadanos de todas las tierras de su país, es probablemente haber fracasado a la hora de construir una idea de país atractiva para todos y todas. ¿Sabéis cuál es la mejor prueba de que la derecha española ha fracasado? Han renunciado a Cataluña. Ellos saben que aquí no van a gobernar y toda la política que hacen en Cataluña está pensada exclusivamente para buscar votos en otros territorios. No les importa. Mariano Rajoy sabe perfectamente que Albiol nunca será presidente de la Generalitat. Albert Rivera sabe perfectamente que Inés Arrimadas jamás será presidenta de la Generalitat. Lo saben perfectamente. ¿Y sabéis para qué les utilizan? No para buscar más votos en Cataluña. Ellos saben que aquí no van a gobernar. Ellos lo utilizan para tratar de ganar poder en el resto del Estado. ¿Eso qué significa? Un fracaso en su proyecto de país cuando excluyen territorios, cuando son incapaces de tener una propuesta atractiva y sensata para Cataluña. Y hay que decírselo sin gritar, porque es evidente, porque es obvio. Pero no son los únicos que han fracasado. Han fracasado los que, con palabras muy intensas, con tonos grandilocuentes, prometieron algo que sabían que era mentira. Y sabían perfectamente que era mentira. Y nosotros se lo dijimos en público y en privado. Es mentira lo que estáis prometiendo. Y lo que estáis prometiendo puede tener consecuencias que sean desastrosas para Cataluña y puede tener consecuencias desastrosas para el conjunto del Estado. Porque quizás sin quererlo, o a lo mejor buscándolo, habéis contribuido a despertar el fantasma que es la mayor amenaza para la democracia, que es el fantasma del fascismo. A lo mejor habría que hacer menos promesas... Y a lo mejor tendría más sentido aceptar que las realidades son complejas, son difíciles y que la política puede ser un conjunto de instrumentos para cambiar las cosas, pero no para caminar hacia el desastre. Y sin gritar, sin tonos intensos, hay que decirles, ustedes han fracasado también y ustedes han mentido, siendo conscientes de que estaban mintiendo a millones de sus compatriotas. Y tarde o temprano sus compatriotas se lo van a recordar. Hay que decir la verdad, aunque las verdades duelan, es enormemente doloroso ver al Partido Socialista de la mano del Partido Popular y de la mano de Ciudadanos. Es muy doloroso. Y ahora creo que están viendo las consecuencias. Ellos dijeron, no, vamos a rectificar con esto del 155, que juramos y perjuramos que nunca íbamos a estar a favor de esto, pero es que nos ha prometido el Partido Popular que vamos a hacer una comisión parlamentaria donde vamos a solucionar en esa comisión parlamentaria todos los problemas de Cataluña y todos los problemas de España. Claro. Pero la derecha, Pedro Sánchez, la derecha, Miquel Iceta, no paga a traidores. Y ahora os dicen que en esa comisión parlamentaria no hay que cambiar nada y que en todo caso lo que hay que hacer es recentralizar. ¡Qué vergüenza están sintiendo muchos militantes socialistas al ver a algunos hacerse selfies con Albiol! ¡Qué vergüenza están sintiendo muchos militantes socialistas al ver a los suyos de la mano de la peor derecha que ha existido en España y en Cataluña! Y nosotros les queremos decir sin gritar, sin grandilocuencia, rectifiquen. Sonaba bien Pedro Sánchez en las primarias, dijo plurinacionalidad, dijo Unidos Podemos va a ser mi socio preferente, dijo no descarto hacer una moción de censura frente a Mariano Rajoy, nunca es tarde para rectificar, abandonen una alianza con la derecha que es una vergüenza para los socialistas catalanes y para los socialistas de toda España. Decir la verdad implica señalar a una serie de dirigentes políticos como el fin de una época. Hay dirigentes políticos que hicieron promesas, que construyeron un proyecto político que ha fracasado y hay que decírselo. Y hay que decirles que se abre una nueva época y que hay que construir una nueva fase en la relación de Cataluña con España. Y esto hay que decirlo sin gritar y sin hacer falsas promesas. Esto no va a ser fácil, esto va a ser muy difícil. A partir del 21 de diciembre van a llegar las verdaderas dificultades y cuando llegan dificultades lo que hace falta no es gente que dé gritos, no es gente que se envuelva en banderas, no es gente con discursos en los que unos se agreden contra los otros. Hace falta alguien que se siente en una mesa y sea capaz de poner en esa mesa a gente que piensa diferente para buscar soluciones y para dialogar. Y esa persona existe y no hay que gritar su nombre ni convertirle en un Mesías. Se puede susurrar Xavier Doménec, Xavier Doménec. ¿Quién puede? Solo saben todos los catalanes y todas las catalanas independientemente de lo que vayan a votar. Saben perfectamente que solo hay alguien que puede sentarse en una mesa y poner en esa mesa a hablar, a buscar soluciones y a dialogar a los que piensan distinto. Independientemente de lo que vayan a votar, los ciudadanos catalanes saben quién no puede sentarse en una mesa con los que piensan diferente y quién es capaz de construir ese proyecto que va a ser difícil, que va a ser complicado porque la política es difícil, porque negociar y dialogar entre los que piensan distinto es complicado. Y Z hablaba del candidato Borgen y acertó, y acertó porque ese candidato es Xavier Doménec. Y fijaos que por no gritar, que por decir cosas como el unilateralismo no va a ninguna parte, la aplicación que ustedes han hecho del 155 no solamente es inconstitucional a nuestro juicio porque ya se votó una enmienda de Alianza Popular hace 40 años que decía que ese artículo tenía que hablar específicamente de suprimir autonomías y se votó en contra. Y hemos dicho esto no solamente es inconstitucional, es una barbaridad. Y dijimos es una barbaridad la represión del 1 de octubre y al mismo tiempo dijimos no hay ninguna legitimidad para declarar la independencia con el 48% de los votos. El 48% de los votos da derecho a gobernar pero no da derecho a declarar la independencia y por decir eso que no es más que decir la verdad la verdad nos han atacado por todas partes por todas partes nos han atacado tanto unos como otros los medios de comunicación favorables a unos y los medios de comunicación favorables a otros en un sitio nos dicen son los abogados de los independentistas en el otro sitio nos dicen son los aliados de la represión a lo mejor a lo mejor si nos insultan desde todos los lados resulta que es porque sin gritar sin levantar la voz sin envolvernos a banderas estamos diciendo la verdad y hemos sido los únicos que hemos propuesto una solución una solución y esa solución nunca es fácil la solución de la reconciliación la solución de la fraternidad se construye con los que no piensan como tú con los que piensan diferente y requiere pues hasta si me apuráis algo que está faltando mucho en la política catalana y en la política española últimamente un puntito de ternura hace un momento estaba estaba sentado ahí y Xavi estaba con el teléfono móvil entonces uno puede imaginar que cuando un candidato está mirando el teléfono móvil pues está mirando digamos como mensajes de campaña un asesor que le está diciendo de no sé qué estaba mirando una foto de su hijo ese punto de ternura yo creo que hace falta en la política catalana y en la política española va a haber muchas opciones políticas que se presentan a las elecciones el 21 de diciembre pero creo que básicamente hay dos maneras de votar está el voto de la venganza vete a votar para vengarte de los independentistas vete a votar para vengarte de los unionistas y yo tengo la sensación de que el voto de la venganza sea a la opción que sea no contribuye a solucionar los problemas en Cataluña hay una opción modesta que no grita que no se envuelve en banderas pero que dice las verdades susurrándolas que es el voto de la reconciliación y el voto de la reconciliación es el voto a Cataluña en Comú Podem hay que decirlo sin gritar pero hay que decirlo es el voto de la reconciliación en Cataluña y no lo decimos como una palabra hueca cuando nosotros hablamos de reconciliación hablamos con background con experiencia detrás hay una prueba de que se puede gobernar para todos los ciudadanos sin gobernar para una mitad contra la otra mitad y esa prueba se llama Ayuntamiento de Barcelona y se llama Ada Colau Ada Colau lleva gobernando en Barcelona unos cuantos años ya demostrando que se puede gobernar para todos los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona sin enfrentar a una mitad contra la otra mitad no prometemos que vamos a reconciliar a Cataluña ni prometemos que vamos a reconciliar a Cataluña con España lo estamos probando en el Ayuntamiento de Barcelona en el Ayuntamiento de Madrid en el Ayuntamiento de Cádiz en el Ayuntamiento de Zaragoza en el Ayuntamiento de Coruña y eso y eso si lo teme la derecha española la derecha española está encantada con el enfrentamiento político con Cataluña les viene de maravilla sirve para que no se hable de su corrupción de sus cuentas en Suiza para que no se hable de los recortes para que no se hable de las reformas laborales para que no se hable de esa reforma constitucional que hicieron del 135 para arrodillar la soberanía que estaba en manos de todos los ciudadanos de este país y ponerla de rodillas frente a los intereses financieros eso les viene muy bien para que no se hable de su traición sin embargo lo que no les viene bien es que nosotros cuando gobernamos en los ayuntamientos demostramos que gobernamos mejor que ellos ¿sabéis lo que significa defender la soberanía? conseguir que Cataluña sea la ciudad de España con más inversión social por habitante eso es ser soberanista eso sí sin envolverte en banderas decía que la derecha ha fracasado a la hora de construir una idea de España inclusiva pero hay muchos ciudadanos en España que quieren construir un país en el que quepa todo el mundo que no quieren imponerle España a Cataluña que quieren que Cataluña forme parte de la construcción de un proyecto colectivo reconociendo sus derechos nacionales reconociendo y amando la diferencia porque la diferencia es lo que nos permite caminar juntos porque tenemos mucho en común tenemos un proyecto de país en el que caben todas las gentes y pueblos que desde su diferencia que con sus particularidades que con sus instituciones propias pueden construir realmente una alternativa soberana que diga sin derechos sociales sin bases materiales no hay democracia hemos dicho muchas veces que esa idea de España tiene que beber de valores republicanos y cuando hablo de valores republicanos no hay ninguna nostalgia con el pasado hay una voluntad de futuro porque nuestro país está llamado a sobrevivir a cualquier monarca nuestro país está llamado a construirse haciendo haciendo que todas las naciones que todos los pueblos que todas las identidades se puedan sentir bien sin imposiciones hermanadas con valores que digan la clave de la patria son esas instituciones republicanas que están para cuidar a la gente la patria no agrede la patria cuida parece que el 21 de diciembre otra vez solamente va a haber una pregunta de quien te quieres vengar en estas elecciones hay una opción que tiene que ver con la reconciliación y que tiene que ver también con algo que se llama instinto de clase la gente de los barrios y pueblos de la clase trabajadora tiene un instinto algo que hace mirar con desconfianza a los que prometen ciertas cosas las banderas a veces hacen olvidar ese instinto yo quiero pedir a la gente humilde de Cataluña a la gente de los barrios y pueblos de la clase trabajadora que no olviden que ninguna bandera les haga olvidar quienes eran los corruptos que ninguna bandera les haga olvidar quien privatizó escuelas y hospitales que ninguna bandera les haga olvidar quien pactó la reforma del artículo 135 que ninguna bandera les haga olvidar que fuerzas políticas pactaron las amnistías fiscales que las fuerzas políticas que pactaron las amnistías fiscales para proteger a los ricos se emocionaban con banderas distintas pero estaban encantados de compartir la bandera suiza o la cuenta en suiza que no se olviden que no se olviden el 21 de diciembre que algunos que se emocionan con banderas diferentes pactaron juntos los recortes que algunos que se emocionan con banderas diferentes bloquearon que en el congreso de los diputados pudiera haber un presidente de la cámara que hubiera aportado ternura sentido común y capacidad de diálogo y volvieron a votar con el Partido Popular que la gente humilde de Cataluña no olvide que no se olvide el 21 de diciembre de quienes mintieron de quienes privatizaron de quienes eran los corruptos porque entre esos hay muchos con banderas diferentes que sin embargo hacen política para los mismos para los que tienen cuentas en suiza con vosotros el próximo presidente de la Generalitat Xavier Domènech